El rey Carlos III reaparece públicamente tras anunciar que padece cáncer. 24 horas después de hacer público su diagnóstico, ha reaparecido junto a su mujer la reina Camila. Lo ha hecho desde su coche oficial, abandonando su residencia de Clarence House. El palacio de Buckingham también comunicó ayer que el rey seguirá ejerciendo, aunque suspende todas sus funciones públicas y eso obliga a mover pieza en el tablero real. De momento la reina Camila asume mayor protagonismo. Curiosamente hace una semana inauguraba así este centro de apoyo de una organización benéfica contra el cáncer. Pero ahora además Guillermo, el heredero, pasa a primer plano. Retirado para cuidar a la convaleciente princesa de Gales de su reciente y misteriosa operación abdominal, el príncipe Guillermo asumirá mañana mismo funciones en nombre del rey con dos actos públicos. En el aire una abdicación y también las tensas relaciones con el príncipe Harry, a quien el rey llamó antes de que se publicara su enfermedad. El hijo pequeño del rey, sin Meghan, ha volado hoy a Londres alimentando una posible reconciliación.